El único príncipe del arpa, Miguel Salas, cumple ocho años de amor y pasión por la música. Todo el mundo se admiró, ¡se canta con Jesús! ¡Feliz octavo aniversario, Miguel Salas! ¡Si se marchó, sin un adiós! ¡Que se vaya, que se vaya! Y el Perú entero celebra con moción junto a él, el sábado 15 de octubre, en la explanada Fronteras Unidas, Avenida Carlos Izaguirre, 178, costado del Poder Judicial Independencia. Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Sarita. Miguel Salas, el concierto total, más de cuatro horas en el escenario, cantando todas sus canciones, desde la primera producción, hasta las más recientes primicias. Junto a él, sus honorables invitados de lujo. Todo el encanto de la voz bonita. Lourdes Huachaca. ¡Sí! La talentosa y multifacética, Lourdes Huachaca, cantando en todos los estilos. Requinto. Por ti yo lloré. Arpa. Verbenita, verbenita. Orquesta. Estoy decepcionada, que no sé qué hacer. Y cumbia. Y la auténtica cumbia amazónica con sentimiento llega con los originales. Decir te quiero decir, amor no significa nada. La sociedad de Tingo María. ¡Camba! La dulce encantadora huanuqueña, Esvilda Ávila. Llora, llora el corazón. Orquesta Superbrillantes del Andes. Hay palomita, paloma, una paloma blanca del calcón. La dinastía Salas. Será una noche de gala, una noche de emociones y sensaciones. Junto al príncipe del arpa, que conquistó tu corazón con su música y su talento. Con Miguelito Salas. Si te vuelves a enamorar. Sábado 15 de octubre, en la explanada Fronteras Unidas. Avenida Carlos Izaguirre U278, costado del Poder Judicial. Independencia. Desde las 7 de la noche. Ven temprano. El ingreso será libre. Solo hasta las 10 de la noche. Tauro y Canuf Producciones.